hoy 30 de marzo celebramos a san leonardo murialdo educador año 1900 leonardo significa fuerte como un león san leonardo nació en turín italia el 26 de octubre de 1826 en esa misma ciudad vivieron y trabajaron en el siglo pasado siete santos san benito cotolengo san jose cafazo san juan bosco santo domingo sabio san jose a la mano san luis orione y nuestro santo a los ocho años quedó huérfano de padre en el colegio tuvo mucho que sufrir a causa de varios compañeros que veían con malos ojos que él se dedicara a la piedad y no a participar en sus malas conversaciones pero estas persecuciones lo hicieron más fuerte entró al seminario y en los días festivos se iba al oratorio de san luis de turín a colaborarle a san juan bosco en la educación de los niños más pobres y abandonados este apostolado le sirvió como magnífico entrenamiento para sus obras posteriores antes de ordenarse de sacerdote obtuvo el doctorado en la universidad con las mejores notas ya sacerdote se fue al famoso seminario de san sulpicio en parís a especializarse en teología y moral vuelto a su ciudad de turín lo nombraron rector del colegio de los artesanitos una obra social dedicada a recoger y educar a los niños más pobres y necesitados allí pasará los últimos 34 años de su vida entre penurias económicas pero salvando miles de almas a quienes le decían que siendo él de familia acomodada podría dedicarse a labores menos penosas y desgastadoras les respondía no me hice sacerdote para pasarla bien y descansar sino para trabajar y desgastarme por las almas todo el dinero de su herencia lo gastó en educar niños pobres leonardo se fue rodeando de colaboradores que lo ayudaron a la educación de sus artesanitos y con los cuales fundó después su congregación y cuando los dineros de su herencia se le acabaron se dedicó a pedir a los ricos para ayudar a los más pobres santo atrevimiento cuando la deuda de su colegio de artesanitos habían llegado a un grado monstruoso y peligroso y todos le aconsejaban que cerrar aquella obra llegó una mamá con dos niñitos huérfanos de padre y en situación de extrema pobreza leonardo los recibió gratuitamente aumentando así el número de los que tenían que ser alimentados en una casa asediada por las deudas pero dios le premió este santo atrevimiento e inspiró al conde de guarene que le dejara al santo su herencia y así se pagaron las deudas y se pudo seguir atendiendo a los pobres huérfanos bajo su dirección el colegio de los artesanitos llegó a ser una obra modelo en educación leonardo organizó 12 talleres para preparar técnicamente a los jóvenes luego fundó una escuela agronómica y una casa para reeducar a jóvenes delincuentes más tarde fundó un colegio de estudios superiores para formar a quienes deseaban ser sacerdotes aconsejado por san juan bosco y por otros santos sacerdotes fundó la comunidad de los josefinos o religiosos de san jose para educar a jóvenes pobres prodigiosa actividad san leonardo se dedicó con todas sus fuerzas a colaborar en la organización de grandes congresos de líderes católicos en aquel tiempo en que los gobiernos perseguían ferozmente a la iglesia organizó también las bibliotecas católicas ambulantes para llevar las buenas lecturas a todos los rincones del país organizó también una obra llamada catecismo de las tardes que llegó a tener 35 mil jóvenes en todo el país especialmente jóvenes pobres y obreros leonardo fue el que promovió la fundación del primer diario católico obrero en italia y esa publicación todavía existe con el nombre de la voz del pueblo organizó sindicatos de obreros católicos para conseguir que se hiciera justicia a los pobres siguiendo las enseñanzas que dio el sumo pontífice león 13 en su famosa encíclica titulada rerun nuvarun un santo sacerdote dijo lo que hizo san josé cafazo para lograr que los sacerdotes se formaran bien eso mismo hizo san leonardo para obtener que los laicos tuvieran una seria formación católica el 19 de marzo de 1873 fundó a los josefinos y les puso este lema callemos y obremos cuando su coliseo de artesanitos cumplió los 50 años de fundado en 1899 el santo se vio rodeado de 400 antiguos alumnos que llegaron a demostrarles su aprecio y gratitud su lema desde niño estudiante del colegio y después por toda su vida leonardo tuvo siempre un lema quiero santificar me santificar a los demás quiero tener siempre contento a dios a él le sucedía como a los grandes sabios que se consideraban siempre muy ignorantes y que se dan cuenta de que es mucho más lo que ignoran que lo que ya saben leonardo se consideró siempre terriblemente lejos de la santidad que deseaba conseguir pero no se desanimaba y seguía luchando para llegar a ser santo los medios para conseguir la santidad en su libreta de apuntes dejó escrito a los medios para lograr conseguir la santidad primero llenar mis días de muchas y pequeñas oraciones segundo aprovechar mis males y enfermedades y hasta mis faltas y equivocaciones para humillarme más y pagarle a dios mis pecados con esos sufrimientos tercero como penitencia ofrecer a dios hacer con la mayor diligencia mis trabajos de cada día y tratar de recibir a todos con la mayor bondad posible atender a todo el que venga con la más exquisita amabilidad sus tres devociones san leonardo cultivó y propagó tres grandes devociones el sagrado corazón de jesús honrándolo especialmente en la santa hostia en la eucaristía la santísima virgen inmaculada y san josé y estas devociones le hicieron mucho bien el 30 de marzo de 1900 a la edad de 72 años expiró santamente después de muerto consiguió de dios bastantes milagros y el santo padre pablo sexto lo declaró santo en 1970 san leonardo murialdo alcánzanos de dios un gran amor por jesús en la eucaristía y por maría inmaculada y san jose bendice a los que trabajan por los niños pobres por los obreros y por difundir las buenas lecturas y recuérdanos aquel consejo que tanto repetías es necesario empezar a conseguir la santidad pero ya desde ahora mismo que así lo tratemos de hacer y así lo consigamos realizar san leonardo murialdo rogar por nosotros